¡Hola amigos y amigas deportistas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal YouTube Sports Máximo. Soy José María y aquí disfrutando del paisaje, de las vacaciones. Estamos en pleno agosto y este vídeo se trata de celebrar nuestros primeros 5.000 suscriptores. Digo nuestros primeros 5.000 suscriptores. ¿Por qué digo nuestros? Porque este canal no es de José María, es de todos. Porque gracias a vosotros estamos viendo un canal impresionante, con un crecimiento exponencial brutal. De hecho vamos a cumplir casi ya dos años con 5.000 suscriptores y cientos de miles de visitas a nuestros vídeos. Eso quiere decir que estamos teniendo un éxito impresionante y se espera que antes de finalizar este año ya estemos a los cerca o pasará de los 10.000 suscriptores. Eso quiere decir que según los estudios que hemos hecho en sus próximos dos años será un canal deportivo referente en este en este campo deportivo running, trail running, ciclismo de montaña, ciclismo de asfalto también haremos y otros deportes. Tengo que dar las gracias a todos vosotros, tal como dije, por el tema de que este canal es gracias vuestra participación, vuestra colaboración. Me encanta que está creciendo el canal muy sano. Ya sabéis que no soporto la falta de respeto hacia mí o hacia entre vosotros. También estoy muy feliz porque veo que están suscribiéndose gente muy baja, muy buena, buenas personas respetuosas y que también influye muchísimo el crecimiento. Gracias que vosotros vais participando día tras día con vuestras opiniones constructivas, vuestros comentarios y que sabiendo que no solamente yo sino entre todos vamos ayudando a otras personas o deportistas para poder seleccionar en este caso el calzado deportivo más adecuado a su perfil deportivo. Así que estoy muy feliz porque sé que gracias este canal está creciendo, tal como dije, muy rápido y porque estoy ayudando a muchísima gente. Que ese es mi objetivo que tenía desde el principio, ya que en muchos canales, vídeos están hechos de forma para promocionar una zapatilla en este caso o una bicicleta o lo que sea, pero no dando como objetividad explicando con detalles sus virtudes, sus defectos o puntos que hay que mejorar si los hay. Y eso es lo que yo quería, que no solamente se contara lo bonito sino toda la realidad en sí del tema deportivo. Así que voy a disfrutar de este día fabuloso, de estas vacaciones y que sepáis que estoy súper súper feliz, encantado con todos vosotros y estoy seguro que vamos a tener un gran éxito más todavía en los próximos meses y nada más. Disfrutar, os deseo mucha felicidad y que disfrutéis muchísimo. Y ya sabéis, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, por favor consultadlo que como siempre será un total placer ayudaros. Y también tengo que dar las gracias a todo el mundo que quiere participar en nuestro grupo WhatsApp deportivo, que ya sabéis que hay un grupo WhatsApp, que muchos apuntan de cualquier país del mundo, pues que gracias a ese grupo estamos cogiendo más conocimientos en el mundo del deporte y también grandes amistades. Así que si alguien quiere animarse a entrar en este grupo, ya sabéis, solo tenéis que solicitarlo en el correo, que voy a poner el correo en la pantalla, poner vuestro nombre, vuestro país y vuestro teléfono de contacto de WhatsApp. Y como siempre, ya sabéis, molestarme, por favor molestarme, que yo cualquier momento, siempre pueda, os contesto. Y nada más, aquí me despido, hasta el siguiente vídeo.